La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial participó en el cierre del proyecto Biopasos de la Iniciativa Climática Internacional y del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear. Desde 2017 Jalisco fue sede de acciones globalizadas enfocadas a reducir el impacto de la biodiversidad mediante el fortalecimiento del sector ganadero. Biopasos se implementó por el Centro Agronómico Tropical de Investigación junto con el Instituto Interamericano de Cooperación. Durante los trabajos se enfatizó la necesidad de impulsar la ganadería sustentable en toda América Latina y de fortalecer la generación de información científica y el uso de plataformas virtuales para la difusión y divulgación de experiencias. Durante el foro multilateral la CEMADET y la FIPRODEFO compartieron que a través del programa Jalisco con Bosques se impulsan buenas prácticas, principalmente a través de la incorporación de árboles en las parcelas productivas como parte del establecimiento de sistemas silvopastoriles.